No puede hacerse una planimetría de una propiedad rústica, de una propiedad que no tiene calle, que no tiene inmuebles, que no tiene nada. Pero sin embargo, ellos la hacen con fecha 2019. ¿Para qué le ponen 2019? Para decir que cumplieron. Pero a la vez, ellos no pueden hacer un plano de planimetría con datos que son obtenidos en 2020. Esa es la situación y la falsedad que se está dando y que ellos están tratando de evitar que el Ministerio Público haga su imputación porque se han visto intenciones ajenas a lo que es lo legal dentro de las oficinas de anticorrupción porque ellos van, entran como a su casa. El alcalde cuando no toca declarar, él se sienta ahí a charlar toda una mañana en vez de estar trabajando. Él se sienta a charlar ahí como con grandes amigos. Entonces hay mucha duda de que la situación legal se haga lo correcto. En esto están todos los elementos, todos los elementos. No hay uno, porque en primer lugar ellos dicen que la parte jurídica no ha determinado que mi cliente tenga la documentación del derecho propietario, siendo que se le ha presentado toda la documentación más perfecta es la del remate, de un proceso legal que se llevó a cabo el año 1981 a 82, el cual se llevó a un remate. Entonces toda la documentación está, el juez ordenó, ahora ellos están queriendo oponerse a eso. No pueden oponerse, están queriendo inventar algo. No pueden porque ya está ejecutoriado, ya está todo resuelto. Y además no son parte, ellos no, o sea, aquí las partes son los únicos que pueden oponerse en su momento. Ahora no, imposible después de más de 30 años. Pero ellos están buscándole, ahí es lo que dice, algunos documentos, que es el último informe que nos dice la alcaldía, porque nosotros presentamos toda la documentación a la alcaldía, el cual, todo cuando es correcto, y el que hace el informe, el que hace, la persona que hace un informe dice, esto está correcto, puede proceder a la inspección y a que pague sus impuestos, y a regularizar su derecho propietario, lo votan. Han votado a cuatro personas por nada más de hacer informe, donde confirman y ratifican de que toda la documentación es legal y está en orden. Entonces, con todo esto que usted está denunciando, está aumentándole a la denuncia ya que teníamos anteriormente y habíamos conocido, esta es la adulteración del plano, ¿es otro delito? Obviamente, entonces nosotros vamos a presentar toda esta documentación que la hemos obtenido hoy en la mañana, entonces vamos a presentar al Ministerio Público para que amplíe la investigación conforme a estas irregularidades que están siendo cometidas y que están provocando un enriquecimiento ilícito de la persona que está al mando de la alcaldía. El alcalde, por supuesto. Y lo más curioso, que no tiene una casa a su nombre. Ajá. Y aparentemente es dueño de medio, de media guardia, de la propiedad. ¿De medio municipio? De medio municipio, es lo que comentan, ¿no? O sea, no tiene una casa. Y no tiene una sola casa, vive como tolerado. Ah, mire usted. En la documentación que presentó al Ministerio Público, él pone, que vive como tolerado. O sea, no tiene ni un bien, ni un inmueble, pero entre la gente allá hay muchos que están y que dicen que tienen muchas organizaciones y muchas casas. ¿Eso se llama Palo Blanco? Eso es lo que vamos a hacer, porque al final vamos a tener que estas investigaciones van a arrojar a eso, ¿no? Por supuesto. A investigar quiénes son las personas y van a tener que declarar a las personas que están poniendo su nombre, ¿no?, para favorecer a los... Muy bien, gracias, doctor Ignacio Ortiz, por la apreciación en esta denuncia. Y bueno, vamos a esperar, porque ya no, el Ministerio Público se tiene que pronunciar ya no más. Así es. Ya yo creo que ya está, ya el tiempo, el tiempo que se ha tomado el Ministerio Público es el prudente. Ya estamos ingresando al séptimo mes, ¿no? Exacto mes. Pero el tema es lo siguiente, que la semana pasada, hace diez días atrás, la persona que tenía que hacer el informe ya conclusivo del policía, y un policía que había hecho una investigación objetiva y que estaba plenamente de conocimiento de los cinco cuerpos del expediente que es, este... le dio COVID, ¿no?, y lamentablemente, primero, respetamos, sí, porque sí, está delicado de salud, y respetamos, ¿no?, porque... Oye, ¿por qué está la salud? Por la salud, pero no los han cambiado, han puesto a otro policía que... que esperemos, ¿no?, que tenga la experiencia y que sepa fundamentar, digamos, todas las pruebas que hay, porque las pruebas están, están ahí, están claras, hay la falsedad, hay la... todos los actos irregulares que están denunciados en contra de las personas y que se van a ampliar contra los otros concejales y personas que se... que sean más... Bueno, gracias, doctor Ortiz, una vez más, vamos a seguir nosotros con este tema, vamos a ver si el fiscal asignado en este caso, el doctor Alberto Ceballos, se pronuncia una vez y emite su resolución, o rechaza la denuncia o comienza a imputar a uno por uno como corresponde. Gracias, doctor. Gracias.